Música Contanos acerca de este torneo del 25 de abril, de que se trata y quienes lo componen El torneo es organizado por Fajema, la federación que integra toda la costa Es el torneo mayor de la federación, que se hace una vez por año Es sacar un nuevo campeón, donde de ese torneo sale un campeón Que se enfrenta con el actual campeón ¿Dónde y cuándo se desarrollará? El torneo se va a organizar el día viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril En el complejo Portal Tomec, ahí en Ostende, en la ruta, un complejo muy lindo El ritmo de juego van a ser partidas de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada El torneo no solamente es el torneo más importante de la federación porque sale el campeón Sino que en paralelo lo elevamos al ranking mundial Todos los jugadores de la federación o la mayoría ya son jugadores rankeados internacionalmente Para hacerlo más social el evento, el día sábado 25 en paralelo con el torneo este mayor Se hace torneo Blitz a las 19 horas, o sea, después de que terminan las partidas de ese día Abierto a todos los jugadores del país, donde un montón de jugadores de Mar del Plata van a venir De Capital van a venir, a jugar ese torneo puntual, que es un torneo rápido, partidas a 5 minutos Vas a hacer un mini festival porque en paralelo van a convivir dos eventos Y bueno, siempre con la pasión que le ponemos a este deporte que queremos mucho, ¿no? Y en este tipo de torneo mayor participan los que se sienten más capacitados No hay ninguno restringido a jugarlo En este tipo de torneos son torneos pensados, torneos que en total jugamos unas 24 En tres días jugamos 24 horas, o sea, mucha concentración Es un deporte donde hay que agarrar muchos libros Hay que leer de aperturas, hay que leer de medio juego, de finales Comerse muchas horas de estudio También jugamos, pero hay que estudiar para ser alguien en este mundo del ajedrez, ¿no? Pinamar, Villagés, El Madariaga, excelente nivel Recordanos la fecha del torneo, Iván Viernes 24, sábado 25, domingo 26 Viernes comienza el evento a las 15 horas Ese día se juegan dos partidas Una a las 15 y otra a las 19 y 30 aproximadamente Y el sábado retomamos la actividad a las 10 de la mañana Que es todo el día, hay dos partidas también A las 10 y a las 15 y a las 19, sí, tres Y el domingo a las 10 de la mañana también ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.